Vamos para el seguro, y no quiero que me pidan nada por allá, ni soda, ni jugo, ni nada, lleven su agua. Oye, muévanse, muévanse, que viene el bus. Suba, suba. ¡Ay, chuta, se me quedó la cédula! Está con el apuro con todo el chiquillo del carajo. Carguense uno a otro, que no tengo plata para pagar tantos pasajes. Mamá, me estoy orinando. ¿Qué quieres que haga? ¿Que abra la boca? Espera que lleguemos al seguro. ¿Allí dice el vídeo? No, para que me den un palo, un árbol por allá. Parada. Ey, señora, ¿cómo así? Un peso nada más, y son seis chiquillos. Chuchi, ¿tú no estás viendo que lo te va a tocar el cajo? Es más, dame acá un cuara. Leonel, anda allá afuera del carrito que está allá, y cómprate una misita de pan. ¿Una misita de pan? ¿Y eso pa' qué? Pa' que se la departan entre todos ahí por mientras. Ay, yala, y mantequilla. ¿Qué mantequilla del carajo? ¿Con qué nos vamos a bajar? Miren pa' arriba y brinquen. Familia Valenberg, del consultorio 3. Muévanse, muévanse, que nos llamaron. Doctor, ¿cómo están los pelados? La verdad, estos pelados están en falta de alimento. La barriga esa que tiene no es gordura. ¿Qué usted me quiere decir con eso? ¿Qué tal lombriciento? Está bien, bien cogido en ameba. Yo le voy a hacer una receta de un producto que se tiene que tomar tres veces al día. Doctor, esa medicina hay aquí en el seguro, ¿no? No se preocupe, esa medicina hay aquí, porque eso es lo único que le va a quitar la lombriz. Ay, doctor, yo que lo veía yo brincando y saltando, me parece que mis hijos eran imperactivos. Y es que le pique el mismo. Bueno, vaya pues con la receta y te la llegue a la casa, ustedes empiezan la herramienta. Oye, ¿y cómo te fue con los pelados en el seguro? Oye, me mandaron una medicina en que para alhombrirse. Para que bote la misma anaconda. ¿Y desde cuándo vas a empezar a leer? ¿Ya le di? ¿Leonel? ¿Estás en el servicio? Sí, él está saliendo. Cierra la puerta para que no se escape. ¡Gracias!